Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Este amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se encallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y con vexo Así es nuestro amor En el sector Este amor de los dos Es locura que trae Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y con vexo Así es nuestro amor En el sector Eso es Como un huracán De pasión Así es nuestro amor Tiene sexo Tiene dedo Tiene pasión Tiene delirio Y todo encaja a la perfección Un huracán de pasión Así es nuestro amor Así es Tiene sexo Tiene dedo Es que este amor Es así Para ti y para mí Este amor es de los dos Un huracán de pasión Así es nuestro amor Así Tiene sexo Tiene dedo Es que al amar Todo lo olvidamos Pero eso nos gusta Eso nos encanta Seguro que sí Pichel Robles Es el sello Pa' ti Oye Como una película Tiene sexo Y tiene dedo Oye mamá Como una novela De amor Tiene sexo Y tiene dedo De cuando nos besamos Tantas cosas sentimos Tiene sexo Y tiene dedo Y si peleamos en la cama Arreglamos Tiene sexo Y tiene dedo Así es nuestro amor Este es el sello mami Siempre activo hasta el techo Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en el seno está Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Este amor es así Para ti Para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar Olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y complexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Y cuando nos besamos Al amar Eso es Como un huracán de pasión Así es nuestro amor Tiene ser Se tiene de dos Y en la pasión Tiene delirio Y todo encaja a la perfección Como un huracán de pasión Así es nuestro amor Así es Tiene ser Se tiene de dos Es que este amor es así Para ti y para mí Este amor es de los dos Como un huracán de pasión Así es nuestro amor Así Tiene ser Se tiene de dos Es que al amar Todo lo olvidamos Pero eso nos gusta Eso nos encanta Seguro que sí Michelle Robles Si el sello es pa' ti Oye Como una película Tiene ser Si tiene de dos Oye mamá Como una novela de amor Tiene ser Si tiene de dos Que cuando nos besamos Tantas cosas sentimos Tiene ser Si tiene de dos Y si peleamos en la cama Arreglamos Tiene ser Si tiene de dos Así es nuestro amor Este es el sello mami Siempre a ti bajo el techo